Bienvenidos, en este video vamos a ver las desigualdades lineales. Así que vamos a alejarnos de nuestras ecuaciones y vamos a ver las desigualdades. Así que la mayor diferencia es que en la desigualdad tenemos uno de nuestros símbolos de desigualdad. Así que tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Y recuerda, todos estos símbolos se abren hacia lo más grande. Así que en este esto es más grande, aquí lo de la derecha es más grande, lo que está a la izquierda es más grande, lo que está a la derecha es más grande, MMM, y estos dos tienen eso o es igual a 2 porque son una especie de combinación de nuestra igualdad y desigualdades. Así que la diferencia entre una solución a una ecuación y la solución a una desigualdad es que una solución a una ecuación nos da un valor particular. Así que, por ejemplo, X es igual a 2. Esa es la respuesta MMM versus una desigualdad nos va a dar un rango de. Como nuestra variable tiene que relacionarse con algún valor en particular. Aquí tenemos que X es menor que 2, lo que significa que X podría ser 1, podría ser menos 7 o podría ser 1.99, cualquier cosa que sea menor que 2. Entonces, cuando damos una solución para una desigualdad, a menudo queremos incluir un gráfico porque eso nos mostrará todos esos valores a los que es igual. Así que cuando estamos graficando esas soluciones, necesitamos saber dos cosas. Uno, ¿dónde está nuestro punto final? Y dos, ¿en qué dirección vamos a partir de ahí? Entonces, si tenemos un símbolo menor o mayor que, vamos a usar un círculo abierto en nuestro punto final. Entonces, en ese valor, vamos a tener un círculo abierto para mostrar que vamos hasta arriba, desde cualquier lado, a este valor. Pero en realidad no estamos completando ese valor versus si somos menores o iguales o mayores que o iguales a que vamos a usar. Un círculo cerrado para completar y decir que este número también es una respuesta aceptable. Estamos completando donde sea que ese punto límite esté bien si tenemos mayor que y, eso es leer desde el punto de su variable derecha. Así que si tengo MMM, esta X es mayor que algo. O algo es menor que X aquí tu variable es lo más importante. Vamos a ir a la derecha. Así que sombreado a la derecha o flecha a la derecha porque esos valores en nuestra recta numérica son los valores más grandes y somos menores que así que de nuevo eso es D. La perspectiva de tu variable. Por lo que X es menor que algo o algo es mayor que X. Tus variables. La cosa pequeña. Vamos a ir a la izquierda porque ahí es donde están nuestros valores más pequeños en la recta numérica. Bien, echemos un vistazo a algunos de estos para hacer esto. Así que vamos a tener en cuenta su círculo, así como la dirección en la que vamos a partir de ahí. Entonces, si X es menor que 4, primero necesitamos una recta numérica y necesitamos valores en esa recta numérica. Por lo tanto, debes asegurarte de incluir varios valores en tu recta numérica, incluido este valor aquí. Así que no tienes que empezar con 0 en el medio. El 0 puede ir a donde quiera que sea, por lo que podría optar por poner 0 aquí y luego no necesariamente tienes que etiquetarlos a todos. Pero asegúrate de saber lo que está pasando. Así que si vamos a subir por unos. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Así que nuestro valor crítico aquí es 4 y solo es menor que 4. Así que no vamos a incluir 4. Ese es solo nuestro punto límite. Así que para mostrar eso, vamos a poner un círculo abierto allí diciendo que llegamos a... Esto. Pero en realidad no somos iguales a ese valor y luego queremos mostrar en qué dirección vamos. Así que aquí X son las cosas más pequeñas. Por lo que las cosas más pequeñas en nuestra recta numérica están a la izquierda. Por lo que nuestra gráfica debería verse así. Pero todos estos valores de aquí son soluciones a nuestra desigualdad. Por lo que 0 podría ser una solución 2, menos 2, menos 147. Cualquier cosa que esté aquí a la izquierda de 4. Además, 3.999 también es una solución a esta desigualdad. Pero 4 en sí mismo no lo es. Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos que menos 1 es menor o igual que X. Así que vamos a empezar poniendo números en nuestras rectas numéricas. Así que 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4 y luego nuestro punto límite está en... Menos 1. Así que tenemos que pensar si incluimos menos 1. Sí, eso igual a... Por lo que menos 1 es una respuesta correcta. Queremos completarlo. Así que es parte de mi solución y parece que se llena muy bien y luego estamos buscando en cómo se relaciona X con ese valor. Por lo que X nuestros símbolos se abren hacia X. X es lo más grande. Así que, aunque leo esto, menos 1 es menor o igual que X. X es mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, queremos los valores que son mayores que menos 1. Por lo tanto, los valores más grandes están justo en nuestra recta numérica. Así que esa sería nuestra solución. Así que las soluciones para esto serían 5, 12, 1, 0, menos 1 también es una solución porque es eso o igual a... Bien. Ahora veamos cómo resolver nuestras desigualdades. Resolviendo así las desigualdades. Vamos a usar exactamente el mismo proceso que usamos para resolver ecuaciones pero tenemos que tener un poco de cuidado con nuestros signos negativos y eso es porque si miramos dos números veamos cómo. Así que si tengo 2 y 4, 4 es el número más grande, pero si tengo menos 2 y menos 4, estamos viendo un valor más grande, no absoluto, sino más grande cuanto más a la derecha en la recta numérica. Menos 2 es mayor que menos 4. Y esto sucederá cada vez que cambiemos los signos de los números, ¿verdad? Si empecé con menos 2 y más 4, más 4 es algo más grande, pero más 2 y menos 4, más 2 es lo más grande. Así que cada vez que cambias de signo, tu símbolo tiene que ir en la otra dirección. Así que si multiplicas o divides... Multiplica o divide por un número negativo cuando estés resolviendo. Ahí es cuando tienes que cambiar ese símbolo de desigualdad debido a la relación entre positivos y negativos. Muy bien, 2 es menor que 4, pero menos 2 es mayor que menos 4. Así que cada vez que multiplicas o divides ambos lados de la ecuación y usas esa propiedad de multiplicación o división de igualdad con un número negativo, ese símbolo de desigualdad tiene que invertirse. Aparte de eso, vamos a resolver cómo lo estamos resolviendo para empezar. Así que aquí tengo i sobre 6, i sextos. Ten en cuenta que la barra de fracciones es una división, así que voy a multiplicar. Cada vez que multipliques o dividas, ten en cuenta que tengo que voltear mi símbolo. Estoy multiplicando por 6. No me importa cuál sea el número aquí. ¿Por qué estamos multiplicando ambos lados? Positivo 6 no va a cambiar mis signos para no tener que voltear mi símbolo de desigualdad. Menos 2 veces positivo 6 es menos 12, por lo que i es mayor que menos 12, así que si quisiéramos graficar esto necesitamos una. Ahora, recta numérica quiero saber dónde están los ceros. Va a ser difícil llegar hasta 12, así que tal vez cambies tus unidades. Oye, y somos mayores que el círculo abierto y mayores que nosotros, queremos valores que sean mayores que menos 12. Así que vamos a ir directamente a nuestra recta numérica. Oye, probemos otro aquí. Así que tenemos menos cuarta menos 3 igual o mayor que 2. Así que, para empezar, vamos a sumar 3 a ambos lados de nuestra desigualdad. Menos cuarta es mayor o igual que 5. Y voy a dividir. ¿Y por qué nos estamos dividiendo? O, menos 4. Estamos dividiendo por un negativo aquí. Así que cada vez que dividimos por un negativo, vamos a invertir nuestro signo de desigualdad y obtenemos que es menor o igual que menos 5 cuartos. Bien, entonces, si estuviera graficando el cielo en nuestra recta numérica, MMMJU, menos 5 cuartos ven dónde está eso. Entonces, si esto es cero, voy a poner 1 menos 1 menos 2 menos 5 cuartos es menos 1 y un cuarto que está aquí mismo. Así que es menor o igual que, por lo que es igual a, vamos a rellenar ese círculo y todos los valores menores que eso en. Nuestra recta numérica, así que vamos a la izquierda, un par de ejemplos más aquí, así que aquí tenemos x sobre menos 3 más 4 es menor o igual que menos 8. Así que al igual que resolviendo, vamos a hacer nuestras operaciones inversas en orden inverso, así que reste 4 para comenzar menos que. O igual a menos 12x sobre menos 3. Eso es división para deshacer una división. Multiplicar a quien estoy multiplicando. Así que necesito pensar por qué estoy multiplicando. Estoy multiplicando ambos lados por menos 3. Eso está multiplicando por menos mi signo y tiene que voltear. Mi x es mayor o igual que 36. Bien, probemos otro aquí. Tenemos, o u, variables en ambos lados de nuestra ecuación. Esto es especialmente importante. Va a ser mucho más fácil. No tienes que preocuparte por cambiar tus signos si mantienes tus variables positivas. Así que tengo 2w a la izquierda y 5w a la derecha. Así que vamos a restar 2w de ambos lados para mantener variables positivas. Entonces tenemos que 6 es menor que 3w menos 3. Suma 3 a ambos lados. 9 es menos de 3 vatios. Divide por 3. Divide por 3. Y ten en cuenta que estás dividiendo, pero es positivo 3, así que no nos preocupamos por nuestro signo. Así que obtenemos que 3 es menor que w. Si hubieras hecho lo contrario, habrías obtenido menos 3 y menos 9 y luego, cuando dividieras, tendrías que voltear ese signo para que quedara hacia el otro lado. Así que aún terminarías con w es mayor que 3mm. Así que de cualquier manera deberías terminar con la misma solución, pero se verá un poco diferente con tu resolución. Oye, más compleja. Tenemos una ecuación de varios pasos aquí o desigualdad. Así que al igual que nuestro. Ecuaciones de varios pasos vamos a simplificar primero. Así que distribuye tu menos 4 menos 8x más 24 más 7 distribuye. Oh, cuidado, aquí que estamos distribuyendo realmente. Menos 2 por lo que es mayor que menos 3x menos 2x más 10 sigue simplificando menos 8x más 31 es mayor que menos 5x. Más 10, este podría ser uno en el que es un poco más difícil pensar en cómo podemos hacer una variable positiva. Pero aquí estaría sumando 8x y aquí estaría sumando 5x. Así que si sumo 5x, todavía voy a tener x negativos aquí, así que voy a elegir. Suma 8x de nuevo, no vas a obtener la respuesta incorrecta si lo haces de la otra manera, solo vas a tener que dividir por negativo lo que le dará la vuelta a tu signo totalmente bien 3x más 10 31. Pista 10 21 3x divide ambos lados por 3 estoy dividiendo necesito. Para voltear el signo dividiendo por más 3, no tienes que invertir el signo 7 es mayor que x o x es menor que 7. Esas son soluciones covalentes. De acuerdo, resolver la desigualdad es como resolver nuestras ecuaciones. Solo ten en cuenta que si multiplicas o divides por un negativo, tienes que invertir el signo, así que ten cuidado con eso. Graficar. Piensa en tu círculo abierto, círculo cerrado, abierto, no igual a cerrado, lo estamos rellenando, es igual a y luego en qué dirección vas desde ese punto de borde. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar.